Te quiero pedir disculpas, pero como tenemos confianza, te podías quedar hasta esta hora. Sabrina García Arena. ¿Cómo no te voy a esperar? Muy bien, ahí está. Estuve de novio hasta hace poco tiempo. Ninguno se va a salvar de esto, quiero que sí. Y ahora ya no. Por una cuestión que no tiene que ver con el amor, sino con la distancia. Sabrina estuvo prácticamente todo el año afuera. Ahora volvió. Ella queremos. ¿Querés que veamos primero el tráiler y después me contás? ¿O me querés contar primero y después vemos el tráiler? Porque vos decidís todo. Bueno. Bueno, no, pasen el tráiler. Bueno, algunas imágenes que quizás no eran tan necesarias, ¿no? Mostrando. Pero bueno, bueno, está bien. Decime, Sabri, ¿estás en pareja? Pablo, que usted sabe que yo en mi vida privada no hablo, mejor, ¿no? No entra en detalles. Bueno, perfecto. Terminamos acá la entrevista. Ha sido un gusto.